Hola, mi nombre es Puebla D'Armao y hoy estoy aquí con Saladis y les vamos a estar mostrando los 6 tipos de consumidores que te puedes encontrar en el centro comercial Cliente número 1, el daña conversion Este es el cliente que va a la tienda y lo único que hace es mirar ¿Te puedo ayudar en algo, chica? No, gracias, yo siempre estoy mirando Cliente número 2, el pillo Este es el cliente que quiere comprar sin dinero Chica, ¿estás lista para pagar? No, gracias, lo que yo tengo aquí es mío ¿Estás segura? Sí, estoy segura, porque ¿estás insinuando que yo me quiero llevar algo de aquí, de esta tienda? Yo tengo dinero, yo tengo trabajo, yo me puedo comprar lo que yo quiera Cliente número 3, este es el chapeador, el que siempre quiere más descuentos, un descuento encima del otro descuento Ay, qué linda esta camisa, ¿a cuánto es que está esta camisa? Porque, ¿cuánto está? 39 ¿39? Ah, es que yo vi por ella que decía que tenía un 40% de descuento Eso tuvo que ser que alguien la dejó ahí porque mira el ticket Ah, no, mami, ¿quieres que yo le llame a Daco? Él puede receber rapidito, llámame a quien tú quiera Cliente número 4, este es el hablador El que te cuente la historia de los hijos, de los nietos, del perro y de todo lo que te puedas imaginar No se calla Ay, qué linda esta camisa, se parece a mi hija, ¿verdad? ¿Te la busco en qué se la quieres? Ah, yo creo que es muy, ay mira que si yo te cuento, mi nena, ella es bailarina, es que el papá de ella, se cree que tiene chavo, entonces se pasa con un pendo de cosas, él se lleva a comprar algo porque, qué sé yo, es que, por eso no te deja, ay, yo me divorcié por eso mismo, porque es que, yo no puedo vivir con él, si tú supieras De verdad, pero, bueno, ¿vas a pagar chica? Voy a mirar, pero de verdad que gracia, de verdad Ay, mira, sí ¿Qué cositas de eso? Cliente número 5, el regón Este es el cliente que en vez de mirar con los ojos, mira con las manos Chica, tú me buscas esta camisita en small Ay, claro que sí, me pensé De gracia Dios mío, ¿qué calor hace aquí? Y tienes que decirle a ese gerente que sube ese aire, porque es que Ay, espera, ahí está en small Ay, qué belleza, búscame esta también Déjame quedarme con ella, porque quiero medírmela Ok, ¿hay más que te pueda traer o...? Sí, me voy a quedar con esta, porque después, si la viendes por allí Sí, en small Ok, voy a seguir Enseguida Dios mío, Nena, qué rápida tú eres Ay, búscame esta también, porque es que yo creo que me va a quedar grave No sé, yo he bebido esto Sí, en small El primer miedo está en el... Proba Precisamente esta es la última que me ha quedado en small Dame las dos, porque no me las tengo que medir las dos Ok Porque después... Déjame beberla, porque aquí muera encima Ajá ¿La hay otro...? No, no, yo puedo esto Yo puedo, ok Esta está hermosa, pero tú sabes que... Ah, no me voy a llevar nada No, de verdad Perdóname Vuelvo ahorita Y eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado No te olvides de darle like y share si te identificaste con alguno de estos clientes aquí presentes Sí, entonces vamos a tener nuestra social media link down below, así que uno puede seguir en nuestras redes como Instagram, Facebook, Snapchat y todo eso Bye